Deja que te cuente un poco Yo sé que te va a gustar He nacido tantas veces No me quiero morir más Me he salvado en tantas guerras Me he cansado de llorar Y ahora que ya estoy de vuelta Quiero vivir más Unos nacen con todo Y otros casi sin nada Pero todo lleva Un ticket que dice Un tibio y una caballero Caballero hay que gozar la vida Que de pronto el viento se te va Disfruta lo que tienes Que cuando te vas No te llevas nada Caballero hay que gozar la vida Que de pronto el viento se te va Disfruta lo que tienes Y es que cuando te vas Te llevas nada Hay amigos Como siempre Todos vienen y van Pero todos Nosotros vivimos en una ruleta Y en tu papá Camina para adelante No le tengas miedo Que los que critican Te critican ellos Y busca tu suerte Que nada está escrito Que nada está escrito No te descansar Caballero goza que la vida Caballero no lo pienses mal Y dime lo que puedas Caballero goza que la vida Caballero goza que la vida Caballero goza que la vida Que de pronto el viento se te va Disfruta lo que tienes Que cuando te vas No te llevas nada Caballero goza que la vida Que de pronto el viento se te va Caballero goza que la vida Caballero goza que la vida Que de pronto el viento se te va Disfruta lo que tienes Que cuando te vas No te llevas, caballero, 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 ay, que vota, no te llevas, caballero, ay, que vota, caballero, ay, que vota, caballero, ay, que vota, no te llevas, caballero, ay, que vota, no te llevas, caballero, ay, que vota, caballero, ay, que vota, no te llevas, caballero, ay, que vota, 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 CC por Antarctica Films Argentina